Amigos míos, vamos a subir a la rueda de la fortuna más grande del mundo Esta rueda ha ganado el récord Guinness como la más alta en su tipo 80 metros de alto Esta es la oportunidad de subirse a la rueda de la fortuna más grande del mundo La estrella de Puebla ¿Caro? ¿Vas a subir conmigo? ¿Segura? ¿Con Junior o sin Junior? ¿También Junior? No, se puede subir a mí Con 54 góndolas y 4 góndolas de lujo, los cuales poseen piso de vidrio y asientos de piel Cada una con capacidad para 8 personas ¡Wow! Amigos, tengo que confesarlos que ya me dio un poco de miedo De lejos se ve muy bajito Pues ya aquí de cerca sí se nota ya la altura Y bueno, uno de mis miedos siempre han sido las alturas Me parece zona VIP, 300 pesos Y admisión general 30 pesos ¿Vas a la VIP o a la general? Uy, no sé, se creo que por el precio nos vamos a la zona general ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete! Bienvenidos, gracias. Fue inaugurada el 22 de julio del 2013 como parte de los festejos del 151 aniversario de la Batalla de Puebla. Con un costo de 200 millones de pesos, la hace la rueda de observación portátil más grande del mundo. Miedo de qué es. Miedo de que es. Ya te fue el dolor de cabeza. Mami estaba muy bien. Vamos a ver. Si siento miedo, estamos llegando casi a los 40 metros del tour, la mitad y ya voy a Guadalcaria. A pesar de que va lento, muy despacio, poquito a poquito vamos sintiendo la altura, así mismo va subiendo el miedo. A pesar de que estás dentro de este cubo, que debería brindarte seguridad. Da miedo. Da más miedo. Ahora sí, oficialmente hemos llegado a los 80 metros de altura. Menos mal que ya fue. Ha sido el récord máximo de altura en lo que hemos estado, 80 metros y casi se me acaba el corazón. Se siente mejor aquí en la tierra que allá arriba, créanme. Pero es una experiencia muy bonita, así que si tienen la oportunidad de visitar Puebla, visiten la estrella de Puebla, súbanse, sientan lo que nosotros sentimos y ya luego me cuentan. Si tienen algún comentario, lo pueden escribir aquí en la parte de abajo de este video y con mucho gusto les vamos a aclarar las dudas que tengan. Cobran 30 pesos la entrada general y 300 la zona VIP. La zona VIP incluye el piso de tu cubo de cristal. Así que vengan, la estrella de Puebla los espera. Está chido. Interrumpimos este programa para presentarles el reto del chile relleno. El reto es comerse lo más rápido posible este chile relleno.